Tenemos aquí 3 gráficas, la gráfica de f que es esta de aquí, sube, baja, sube, la gráfica de g que es esta de aquí, baja y sube, y la gráfica de h que es esta de aquí, va por aquí, va por acá, ok. Y yo lo que quiero, o más bien lo que necesito en este vídeo, es asociar cada una de las gráficas de estas funciones con estas funciones que tengo aquí, y para eso voy a utilizar lo que vimos en el vídeo pasado, acerca del comportamiento en los extremos, y está padrísimo porque ahora sí te vas a dar cuenta de para qué nos puede servir saber el comportamiento en los extremos de una función o de un polinomio, o bueno, en este caso son funciones polinómicas, así que vamos a hacerlo. En el primer caso tengo y es igual a 1 medio de x cuadrada menos 9 medios, ok, ahora lo que quiero que te des cuenta, es que esta función de aquí es una parábola, porque es una función cuadrática y además tenemos al lado del término más grande, al lado del término de x cuadrada, un valor positivo, es decir, 1 medio, por lo tanto podemos decir que esta es una parábola que abre hacia arriba, que se ve más o menos así, se debe de ver más o menos así, ok, una parábola que abre hacia arriba y creo que con esto ya podemos buscarla, la única parábola de estas tres que abre hacia arriba es g de x, g de x, entonces ahora sí, sin miedo a equivocarnos podemos decir que g de x, que g de x es exactamente lo mismo que 1 medio de x cuadrada menos 9 medios. ¿Y cómo puedo saber eso? Bueno, porque esta expresión de aquí es una parábola que abre hacia arriba, y aquí tengo solamente una parábola que abre hacia arriba, g de x. Y además, si no estamos completamente seguros, podemos fijarnos en qué es lo que pasa con el término libre, aquí tenemos menos 9 medios, que es lo mismo que menos 4.5 y si x vale 0, esto de aquí sería 0 y solamente nos quedaríamos con menos 9 medios, lo cual es menos 4.5, que es la intersección con el eje de las y y está de lujo, es esta de aquí. Aquí tengo una intersección de menos 4 quintos y ahora sí, podemos estar completamente seguros y sentirnos cómodamente porque g de x tiene esta gráfica que tenemos aquí. Ahora, vamos a fijarnos en las otras dos y aquí tengo... déjame cambiar de color y voy a trabajar con un color neutro, se me ocurre este de aquí, ahora voy a tomarme esta expresión que tengo aquí, esta expresión que tengo aquí, que por cierto, ¿qué te parece si analizamos qué coeficiente y qué grado tendría el valor más grande de este polinomio que tengo aquí? Ahora date cuenta que esta función la podemos ver de la siguiente manera, esto es lo mismo que y es igual y aquí me quedaría menos un décimo que multiplica a su vez a x y lo más grande que podemos tener es que esta x multiplica a su vez a x cuadrada, es decir, que lo más grande que podamos ver en esta función es un décimo que multiplica a x cúbica, x por x cuadrada es x cúbica y este es el valor de x más grande que puede tomar la función y después pues va a pasar algo con la función, no es necesario poner todo lo demás, aquí le vamos a sumar o restar algunos términos, vamos a ponerle suma, vamos a sumar algunos términos más, ok, todos estos hasta llegar al término final y ¿cuál es el término final o el término libre de este polinomio que tengo aquí? Bueno, pues es lo que no tenga que ver con x y eso lo podemos generar multiplicando menos 9 por 3 por menos un décimo, menos un décimo por 3 por 9 es lo mismo que más, que más porque menos por menos es más, 9 por 3 es 27, 27 entre 10 es 2.7 o 27 décimos como lo quieras ver, pero ahora sí, si yo tengo este polinomio de aquí y utilizo el conocimiento que vimos la vez pasada, te vas a dar cuenta que este es un polinomio cúbico y los polinomios cúbicos se comportan de la siguiente manera. Recuerda, si a era mayor que 0 y a es el valor que está al lado de x cúbica, entonces teníamos un polinomio que habría más o menos así, bajaba, subía, algo pasaba y después llegaba hasta este punto. Esto en el caso de que a fuera mayor que 0 se veía más o menos así, la gráfica de una función cúbica, cuando el coeficiente que estaba al lado de la x cúbica era positivo. Pero en este caso tenemos un coeficiente negativo, por lo tanto a es menor que 0, es menos un décimo y entonces habíamos dicho que se veía más o menos así la gráfica de la función cúbica. Y bueno, voy a poner solamente el comportamiento de los extremos, más o menos tendría que pasar algo así, algo más o menos así, pero lo que quiero que veas es que si x toma un valor muy, pero muy, pero muy negativo, x cúbica tendría un valor muy negativo y por algo negativo me quedaría algo positivo, se va a ver más o menos así. Y después, si x toma un valor positivo, entonces x cúbica toma un valor positivo y positivo por algo negativo, me va a dar algo negativo, por eso se va a ver más o menos así. Ok, esto se ve medio raro pero se vería más o menos así. Y si te das cuenta, la única gráfica que se ve más o menos así es h de x... h de x baja, pega, sube y baja, entonces h de x podemos decir que es esta función de aquí. Ya sin miedo a equivocarnos, podemos decir que gracias al comportamiento final y al comportamiento inicial, esta de aquí es h de x y todo esto porque nos dimos cuenta de que el término, el coeficiente que estaba al lado de la x cúbica, el coeficiente era negativo. Ahora, si no estás completamente seguro, podemos analizar qué es lo que pasa con el término libre, es decir, con este de aquí y si te das cuenta es 2.7, así que cuando x es 0, todo esto sería 0, todo esto que está aquí en medio sería 0 porque tiene que ver con x, menos este que es el término libre, entonces quiere decir que cuando x es 0, intersectamos al eje de las y en el valor de 2.7. Y si te das cuenta, h de x intersecta al eje de las y en el valor de 2.7, que es justo este de aquí, así que ahora sí estamos completamente seguros de que esto es lo que pasa. Muy bien, así que ya parece que esta de aquí, la última y déjame agarrar otro color un poco neutro... se me ocurre este de aquí, no, no, ese ya lo ocupamos, se me ocurre tomar mejor este de aquí. Ahora si me fijo en esta expresión de aquí, podremos concluir que es f de x, pero vamos a hacerlo con calma. Para esto, déjame quitar este pedazo que tengo aquí, lo voy a quitar, no me sirve por ahorita y me voy a fijar en esta expresión que tengo de aquí abajo. Ahora, esta expresión que tengo aquí abajo, si te das cuenta, la podemos ver de la siguiente manera, como y es igual y ¿qué te parece si buscamos el coeficiente y de qué grado es este polinomio que tengo aquí abajo? Bueno, si te das cuenta, el grado más grande lo podemos obtener multiplicando a x cuadrada por x cuadrada, sin embargo, no te olvides de este undécimo, se va a ver como undécimo que multiplica a x cuarta, x cuadrada por x cuadrada me da x cuarta y a esto le vamos a sumar algunos otros términos, varios, varios más, hasta llegar al último término, al término libre que sale de multiplicar 9 por 9 por 1 entre 10, lo cual es 91... 81 sobre 10, 8.1... 8.1... ok. Y bueno, vamos a ver si realmente es f de x esta función que tengo aquí y para eso date cuenta que tenemos un coeficiente al lado de la x cuarta positivo, entonces ya podemos ver más o menos cómo se ve la gráfica de esta función, de esta función de grado 4, utilizando el comportamiento en los extremos. Si te das cuenta, si x toma un valor muy, pero muy, pero muy negativo, entonces aquí x cuarta me daría algo positivo, cuando elevo algo negativo a la cuarta potencia me da algo positivo y después multiplicado por algo positivo me da algo positivo, por lo tanto se tendrá que ver algo así, ok. Y después si x es algo muy, pero muy, pero muy positivo, a la cuarta sigue siendo positivo y multiplicado por undécimo sigue siendo positivo y entonces tiene que salir algo así. Y aquí en medio, ¿quién sabe qué pasa? Bueno, más o menos sabemos que pasará algo así, sube, baja, algo como un camello, pero lo importante lo que quiero que veas es que el comportamiento final e inicial de esta función cuadrática que tengo aquí, es que en un inicio toma valores positivos y al final también toma valores positivos, muy parecido al comportamiento de una parábola, pero no es una parábola porque aquí en medio pasa algo raro. Y si te das cuenta, f de x, f de x cumple justo eso, cuando x es muy negativa toma valores positivos, después baja, se vuelve cada vez menos positiva, después aquí cambia, cambia y después cuando x es muy positiva, este, esta gráfica toma valores positivos, justo como lo habíamos dibujado aquí abajo. Y todo esto gracias al comportamiento de los extremos, entonces podemos decir sin miedo a equivocarnos, que esta de aquí es f de x. Y bueno, si tú tuvieras todavía un poco de desconfianza, nos podemos fijar en el término libre, que es donde intersectamos al eje de las y, y 8.1 es justo este de aquí, que es la función f de x, por lo tanto estamos bien. Ya encontramos las tres gráficas fijándonos en el comportamiento de los extremos y además corroborándolo con este término libre.